La luna vino a la fragua con su polizón de nardos El niño la mira, mira, el niño la está mirando En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos Y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño Huye luna, 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 si vinieran los gitanos Harían con tu corazón collares y anillos blancos Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados Huye luna, 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 que ya siento sus caballos Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado El jinete se acercaba tocando el tambor del llano Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos Las cabezas levantadas y los ojos entornados Como canta la sumaya, ay, como canta en el árbol Por el cielo va la luna con el niño de la mano Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos El aire la vela, vela, el aire la está velando El aire la vela, el aire la está velando Gracias.